Mano, Luis Ortiz de El Mundo San Antonio, obviamente perder en este nivel nunca es fácil, pero después de todo lo que enfrentaron, las lesiones y todo eso, ¿cómo mentalmente ustedes lidian con algo como así? Después del partido uno, bueno, fuimos a ese partido dos golpeados, heridos, sin muchas expectativas, con la ausencia de Kauai. Porque teníamos todas las expectativas en que sí, él estuviera para el 3, que el equipo estuviera listo para pelear, lo estuvimos, pero sin él fue más difícil. Por momentos se sintió que fuimos a una batalla con bates de béisbol, y ellos tenían todo el ordenamiento, hasta injusto por momentos, tienen mucho más talento que nosotros, muchos más recursos, y creo que nunca me ganaron tan bien en un playoff. Así que creo que la derrota menos dura que sufrí en mi vida, porque me superaron ampliamente en todo aspecto. Si pasa así, cuando uno comete un error en el último tiro, es como tirar una moneda, entonces duele mucho más. Cuando te pasan por arriba de esa manera y juegan tanto mejor que vos, le das la mano y te vas a tu casa tranquilo. Hicimos todo lo que pudimos, todo lo que estaba a nuestro alcance, y no alcanzó, esto no es tan doloroso, es la realidad. Manu, es difícil poner en palabras, por supuesto, todo lo que pasa en una noche como esta, pero creo que es bueno compartir en este momento lo que pasó por tu cabeza y por tu corazón cuando saliste de la cancha con este reconocimiento. Fue muy raro, es como avasallante, obviamente, a uno lo emociona y lo conmueve. No sé si me quisieron retirar definitivamente, eso todavía nunca lo anuncié, entonces como que toda esa situación me hicieron, no sé, dar un golpe de realidad, de lo cerca que está, todavía no sigo sin decidir, no es que por esto cambié mi opinión o aceleré mi opinión, pero de todas maneras fue impactante, fue emocionante y lo valoro mucho. No pasa muy seguido y cuando a uno le pasa y no lo espera, obviamente mueve un montón de cosas, sensaciones contradictorias, felicidad, dolor, un poco de tristeza, un poco de emoción, así que sí, fue raro, pero lindo, lindo de vivir. Manu, you didn't just retire in Spanish, did you, Manu? No. No, no, I haven't, I haven't. Just checking. No, I haven't. Just checking. Do you feel like as well as you've played in the postseason, do you have enough left in your tank to play more? You know, for moments I felt like I didn't, you know, the Memphis series, this series I played better, I felt more energetic, more needed, more useful to the team, so I ended up feeling better than the way it started. But, yeah, I do feel like I can still play, but that's not what, you know, what's going to make me retire or not. It's about how I feel if I want to go through all that again. And I just said it in Spanish, but it felt like, you know, they wanted me to retire, like they were giving me a sort of celebration night. And, of course, I'm getting closer and closer. That's no secret for sure. It's getting harder and harder. But I always said that I wanted to let it sink in for three weeks, four weeks, whatever. And then I'll sit with my wife and see how it feels. Whatever I decide to do, I'll be a happy camper. I have to choose between two wonderful and truly wonderful options. One is to keep playing in this league at this age, enjoying every day, playing the sport I still love. The other one, stay at home, be a dad, travel more, enjoy my whole family. I have a wonderful family and spend time with them. Whatever it is, it's two unbelievable options. So there's no way I can be sad because whatever I decide is, you know, it's going to be great. Manu, estamos en vivo, de hecho, para SportsCenter. Tú dijiste que ya estos últimos partidos no podrían cambiar tu decisión, que la vas a tomar después hablando con diversas personas. Pero sentir ese respeto de los rivales como Kevin Durant, el coach Mike Brown, sentir ese grito de la gente afuera cada vez que te movías, ¿podría de alguna manera o de otra influir un poco más, ahora ya viendo unos minutos después de que terminó tu temporada? No, no realmente. Bueno, si influyó, influyó para el otro lado. Como que ya me hicieron la despedida durante el juego. Así que no, no, no creo que influya. Como dije recién en inglés, voy a dejar que pasar unos días. Tomar decisiones con las pulsaciones a 180 nunca es bueno. Así que dejar trabajar la cabeza un poco, ver cómo se siente, cómo está mi cuerpo, cómo estarían mis ganas de volver a meterme en toda esta vorágine. Así que no tengo apuro. ¿Tenés ganas de jugar todavía? Ahora que terminó, recién decías, ¿no? Ver de meterme de nuevo en esto. Yo pensaba, ¿no hay motivo para que un jugador que tuvo estos play-offs, esta serie, para que se retire, salvo que él no tenga más ganas de jugar? Sí, ese es el motivo. No es que lo siento, que no puedo jugar. Creo que me siento todavía útil, obviamente, cada vez con menos protagonismo, cada vez menos minutos o lo que sea, pero me siento que aporto. De hecho, si el tema que de jugar para un equipo como este, que las temporadas se extienden un mes, 20 partidos más o los que sean, hace que uno termine más cansado y que dude más. Y por ahí, si la temporada terminaba el 17 o el 14 de abril, era otro mi sentimiento de este momento. Mucho más descansado y menos golpeado. Y bueno, pasó este mes y pasaron un montón de cosas, buenas y malas. Y bueno, terminó la eliminación, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero la decisión que tome no dependerá de, creo que, de si puedo o no. Siento que todavía puedo, obviamente, con un rol limitado. Depende de cómo me sienta y si tengo ganas de empezar a viajar otra vez y de meterme en toda esta temporada, ya lo hice mucho tiempo. A veces, ganas de disfrutar de otras cosas. Manu, you said in Spanish that it's an easier pill to swallow when you get beat by a superior team than losing a tight game. Can you expand on that in English? Well, it's the second time I think we got swept in 15 years. And those have been the easiest, the easiest to digest because you've been overplayed. The opponent was better than us, and in this case, way better than us. So, you know, the games that are decided in the last second just because of a mistake, a lucky bounce, a bad call, or you've dribbled the ball on your foot, those are the ones that you play over and over and over again. When you lose by an average of 20 points per game in the last three games, you look at them in the eyes and say, congratulations, man, you beat us fair and square. You were better than us. The easiest thing to do. I feel fine. Of course, we had a tough break. You know, when you lose your point guard leader and your main squatter and player, it's hard to go because it feels unfair. It's like, you know, I said in Spanish, you go to war with a bat. Like, you could swing, swing, swing. Maybe you hit somebody, but it's unfair. It's even unfair. They were so much better than us, so much stronger. So, again, we did our best. We shook their hands, wishing good luck, and go back home to our families. Were you surprised to get the start tonight, and when did you find out you were going to be in the starting five? He told me yesterday after practice. I was surprised because it hasn't happened in a while. But, yeah, considering that Kawhi and Tony were not there, that we had to play small against them, we were a little more successful. You know, it wasn't that crazy, but, yeah, I thought Kyle was going to play again, but I guess he wanted to see me to play me more minutes, and, you know, coming from the bench, it's very hard to play 30 minutes. So, yeah, I was a little surprised yesterday, but I was ready for today. Thank you. Thanks, Mark. All right. See you later.